Los vecinos de las juntas de Pacuar aprovecharon la presencia del alcalde Jeffrey Montoya en la comunidad y no lo pensaron dos veces para reclamar por un tema que los tiene molestos y preocupados, la planta de transferencia de basura. A los vecinos de Pacuar le pedimos encarecidamente que le busquen una pronta solución a esta, porque yo pienso que todos los que vivimos aquí estamos siendo muy afectados. Si usted viviera aquí, yo pienso que usted haría otra solución. Y como se los decía anoche, tampoco es justo, digamos, que en el tema este de salud pública se nos venga a mezclar con otros proyectos que están por acá. ¿Y cuáles proyectos? Sí, los otros privados que anoche mencionaban, ustedes mismos mencionaban en la presentación, ¿verdad? Sí, sí, por lo mismo, pero son otras instancias privadas. Pero ahora estamos... Yo les respondo en este momento por eso y en donde las mejoras de estas condiciones que tenemos aquí, lo hermético que va a ser en el antiguo matadero municipal y la infraestructura que va a ser, yo sí les garantizo que va a mejorar. O sea, nosotros no invertiríamos recursos públicos... Pero esto lo tenemos que tener, no se sabe hasta cuánto. No, 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 la adjudicación ya está, la adjudicación del proyecto ya está, ya se dio la semana pasada. Yo espero que sea cosa de... O sea, ¿esto se lo van a llevar de aquí? Absolutamente. Un minuto. ¿Se lo van a llevar? Sí. ¿Palabra? Ante todo el pueblo de Pérez Celedón. Sí, esto, lo de aquí, lo del Grupo YEM. ¿Se lo van a llevar a ustedes? Sí, se lo van a poner a ustedes. Nos va a dar una solución usted a nosotros y nos dice no involucremos el resto... Vean. ...siendo el alcalde de Pérez Celedón, no el alcalde de esto. Ustedes escucharon mucho mi posición en su momento. Ustedes escucharon mucho. A mí me da lástima que todos nosotros tengamos que pagar 16, 17 millones de pesos por mes por llevar la basura en esos camiones fuera, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la otra solución? Si le vamos a poner basureros a la parte de su casa, ¿cuál es la otra solución? Eso a nosotros nos provoca, el olor que nos provoca en este momento, tal vez aquí todos alrededor, a usted no sé si le incomoda, el olor que llega a esta capacidad que están viendo, imagínese a una mayor escala, menor para lo que usted considera, o para un relleno más pequeño. El relleno sería afuera de acá del cantón, y les voy a contar en su momento el proyecto relleno sanitario, fuera, sí, sí, pero igual, pero volvemos a lo mismo, seguimos tirándole la basura a otro cantón, eso es lo que yo no considero responsable, yo considero responsable. No sería el caso, no sería el caso. Que lo adecuado, que lo adecuado es captar los campos. Y le vuelvo a insistir, usted repasa en este momento a cada uno de los alcaldes, a los 81 alcaldes y están en esta misma condición. Para este miércoles, la municipalidad convocó a la prensa para que acudiera a este sector de las juntas de Pacuar para que se pudiera observar el proceso, situación que fue aprovechada por los vecinos que hicieron acusaciones. Bueno, lo que ustedes pueden ver aquí, sinceramente es una broma, llevamos dos semanas que ni siquiera podemos dormir, los camiones pasan trabajando día y noche, las camas hasta vibran de la cantidad de trabajo que han estado realizando durante dos semanas, ¿verdad? Si así está ahorita, se pueden imaginarlo como estaba dentro de dos semanas. O sea, lo que usted me está diciendo es que esto durante las últimas dos semanas lo estaban arreglando para hoy. Correcto, así es. Entonces, como usted puede ver, está lleno de cal, eso estaba repleto, como digo, compañero. ¿Por qué no los invitaron de improviso? Vamos de improviso. O sea, aquí hay algo, obviamente, un poco sospechoso, ¿verdad? No digo que está mal o que está bien, es algo sospechoso, ¿verdad? O sea, entonces hay que, tal vez, entender que si nos hubiéramos ido, como nos hemos ido muchos a meter ahí. Invitando a visitar las instalaciones, pero tienen 15 días y eso no se lo van a decir a nadie. Tienen 15 días de trabajar día y noche para tener eso como un ajo y presentarles a ustedes una mentira. Eso es lo que les van a dar. Y la respuesta del alcalde fue, directamente, la gente dice de que ustedes todo esto lo arreglaron durante las últimas dos semanas para que se viera bonito para esta visita de la prensa. ¿Cuál es la respuesta por parte suya? No, yo creo que en esto es importante aclarar de que las condiciones que ustedes en este momento ven como medios de comunicación son las condiciones que están todos los días en donde, pues, hay un proceso de transbordo. Recordarle también, y esto es importante, que la ciudadanía, que las comunidades locales y aledañas, pues, estén informadas de que esto no es un botadero hacia el abierto, es un sitio de transbordo y en donde, pues, las condiciones de encalado, de carbolina, de los animalitos ahí que ustedes ven, eso prevalece durante el momento en que se mantienen esos desechos. Durante varias horas, alcalde y vecinos conversaron tanto en la planta como en el antiguo matadero, donde también se realizan trabajos con la basura de nuestro canto.